Me he concentrado más en el poder de la confesión de tu palabra como empresario porque está en lo espiritual pero también está en lo empresarial. Jamás vas a lograr lo que tú no confieses. ¿Me estoy explicando? Oye con esto. Todo lugar que usted vaya a trabajar prosperará. Todo lugar que usted vaya a trabajar prosperará. Si usted está trabajando con el corazón, hay una palabra que dice que toda obra de tu mano prospera, la bendice. Yo vine a este país 13 años atrás buscando a una persona que hiciera este negocio. Yo estuve 13 años aquí con el doctor Nevarez, tengo fotos de antiguas. Tuvimos ahí dos o tres, se metieron, se salieron. Yo me fui tranquilo porque yo trabajé aquí. Todo lugar que pisara prosperará. Hoy, años después, a través de la organización de Ángel, aparece ¿quién? Los Johnson. Y hoy acá, con los Johnson, con la línea de NAN y otros grupos más que están acá, se mueven casi 150 mil puntos. Y yo no tuve que venir más a dar un plan. ¿Me estoy explicando? Porque el lugar donde te sembraste, te fuiste, no lo más dijiste, sino edificaste ese lugar y te fuiste. Yo me fui en paz. Feliz con Guatemala. Algún día regreso a Guatemala. ¿Quieren otra evidencia? Porque es bonito hablar con teoría. Fui a Ecuador y en Ecuador fui a trabajar con unos abogados, con las líneas de Javier Santana y Héctor Nevarez. Fui a trabajar, me entregué con todo. ¿Qué sucedió? Me quedé en un hotel tan malo que yo dormía así, por el mal olor que tenía la cama, yo dormía así, rogando que amaneciera el otro día. Y esa gente se salió. Yo me quedé en paz y feliz. Yo dije, yo transferí la visión, yo pisé esta tierra, yo declaré. Ah, ya el Señor me tendrá que bendecir porque yo vine con amor a servir. Años más tarde, en un elevador, en un hotel en la República Dominicana, Edra Cabrera conoce a Guido Viterri. Le pasa la visión, él es de Ecuador. Va allá y hoy Ecuador mueve un millón de puntos y yo jamás tuve que lo vea en plan a Ecuador. Me estoy explicando. Ay, venga a hacerlo de El Salvador. El Salvador. Damari, ¿cuántos años hace que yo fui a El Salvador? Pocos más de cinco años. Aquí no hay alguien que lleve más de cinco años. Levante las manos a alguien que lleve más de cinco años aquí, en El Salvador. Cinco años. No hay nadie. ¿Cuánta gente es de El Salvador aquí? 150 personas. Miren eso. Ahí, ahí, allá. Entiendan esto, el poder de lo que es el trabajo honesto y de hacer las cosas y transferir una visión. Y usted no tiene que pelearle al mundo. Mire, señor, si hay alguien que va a edificar tu vida, no son los hombres, Dios. Que va a hacer prosperar todas las cosas buenas que usted haga con amor. En El Salvador, a mí, a esa gente, me agarraron al individuo, me le cerraron el almacén. Bueno, ¿qué nos pasó en El Salvador? Que hasta tuve problemas, quienes me llamaban los productos eran las monjas y por poco más las monjitas. Las monjas, por poco me meten las presas monjas. Ajá. ¿Y qué ha pasado en El Salvador ahora? ¿Quién está allí? José Martín Rosado. Ahí, ¿quién más está? ¿Ah? Luis Moya. ¿Qué más? ¿Ah? Eduardo Marín. Presta atención. Todos. Ya. Todos. ¿Por la línea de quién? Juan Rosado. Una más. Porque es que la gente va y presenta un plan en un lugar y como nadie entró, el día que tú te enojes por el trabajo que tú haces, aunque te está saliendo mal, usted mismo lo maldice. Usted sea feliz trabajando y transfiriendo la visión. Usted no va a pedirle a la gente que la gente evalúe y analice lo que usted hace. Usted entregue con amor la visión de esta pasión de este negocio. En Nueva York, en un frío bajo cero, yo era novio de Dan Maris todavía, novio, y fui a trabajar por un grupo. ¿Dónde está? Se congeló. Ah, presta atención. ¿He vuelto yo a dar planes en Nueva York? No. ¿Y en Nueva York? ¿Cuántos diamantes internacionales, oros internacionales como José Cueva y otro grupo más? ¿Listo? Si sigo hablando la lista, no acabo. Oh, uno más. Japón. Japón. ¿Cuántos años hace que yo fui a Japón? Dían cuatro. Cuatro años fui a Japón. Me llevé a Tommy. Estuve tres semanas trabajando en Japón. Trabajamos dando planes, buscando gente. Y ni macuna batata. Ahí no pasó qué. Pero cuatro años después aparece una línea de Joel. ¿Cierto, Joel? Con 30 mil puntos. Y ahora aparece. Ustedes quieren, el éxito de ustedes va a ser el éxito internacional. El éxito de ustedes no es solamente el éxito local. La visión que ustedes tienen que tener no es una visión solamente de Guatemala. Es una visión ¿qué? Una visión mundial. Esto es una historia que es la historia que más me encanta de este negocio. Porque es la historia donde un hombre aprendió a dar un mensaje solamente por haber escuchado tantas veces a la persona, a su mentor. Y es la historia de un médico que da conferencia por las naciones y los Estados Unidos. Y este médico, diga, tenía un chofer. Y ese chofer lo llevaba a todas las partes. Y el médico daba su historia y todos los médicos hacían preguntas. Y el médico contestaba todas las preguntas porque daba conferencias de lo que tiene que ver con las últimas investigaciones científicas. Y iba por estado en estado y el chofer siempre que lo acompañaba y el chofer se sentaba ahí porque lo cuidaba. Y un día el chofer le dice al doctor, al conferencista médico, le dice, doctor, esa conferencia que usted da, yo me atrevo a darla. El médico ofendido le dice, tú, mi chofer. Y el chofer le dice, es que yo lo he escuchado a usted tantas veces que yo me atrevo a dar esa conferencia. El doctor se enojó, le dijo, mañana usted se pone el uniforme de médico y yo me pongo el uniforme de chofer. Y así hicieron. Y se fueron para una conferencia. El chofer vestido de médico empieza la conferencia así como están todos ustedes. Pero como había escuchado tantas veces que 6x6, 36, había escuchado tantas veces el mensaje de científicos, que eso empezó a hablar y a hablar como la cotorra, ¿cierto? A repetir. Y los médicos ahí y todos, ¡guau! Y vinieron las preguntas, pero casi siempre eran las mismas que, ¿cuánto pagan en el segundo nivel? ¿Cuánto pagan en las mismas que? Y contestaba, pero en ese tiempo se levantó un médico de su investigador científico y empieza a preguntar sobre cosas complicadas que nunca le habían preguntado. Y el chofer vestido de médico se le queda así. Y le dijo, ya terminó. Y el médico, ya, ya terminé. Esa pregunta es tan fácil que yo voy a dejar que mi chofer te la conteste. No hay excusa. Señores, no hay excusa.